Sí. Es que esta noche ha sido durillo. Lo que no entendí es por qué no me despiertas. Porque no quiero despertar para decirle hola, estoy muy mal, me quiero morir ahora mismo. No, pero lo mejor en esos momentos es tener a alguien de al lado que te diga tranquila. No, no me gusta eso. Por Dios, Aitana, despiértame, hostia. Júrame que esta noche si te sientes mal me vas a despertar. Te lo juro. Vale.